Dragonlance la discípula oscura 2 ambar hierro audiolibro editado por juan pablo flores montaño para el amo del calabozo 2022 capítulo 32 9 veleño abandonó la gruta con el corazón triste una tristeza tan agobiante que el corazón no podía sostenerse como era debido en el pecho y se le hundió hasta la boca del estómago donde se trastornó con el cerdo salado y le provocó retortijones desde allí el corazón se hundió todavía más y sumó su peso al de los pies de forma que estos se movieron cada vez más despacio hasta que le resultó un esfuerzo colosal moverlos ni mucho ni poco el corazón le pesaba más y más a medida que avanzaba el cerebro le decía al kender que estaba en una misión urgente para salvar a riz pero el problema era que el corazón no lo creía de forma que el corazón no sólo se le había caído a los pies confundiéndolos sino que además discutía con el cerebro por no hablar del cerdo salado veleño no le hizo caso al corazón y obedeció al cerebro la mente era lógica y a los humanos les impresionaba la lógica hasta el punto de hacer siempre hincapié en lo importante que era actuar lógicamente la lógica le dictaba a veleño que tendría más oportunidades de rescatar a riz y volvía con ayuda en la forma de monjes de majere que si él un simple kender se quedaba con riz en la gruta era la lógica de la argumentación de riz la que lo había persuadido para que se fuera y esa misma lógica lo hacía seguir adelante cuando el corazón lo instaba a dar media vuelta y regresar a todo correr ata iba pisándole los talones como le habían ordenado que hiciera también a ella el corazón debía de estar incordeándola porque no dejaba de pararse con lo que se ganaba miradas severas de reproche por parte del kender ata aquí chica tienes que mantener el ritmo la reprendió veleño no tenemos tiempo para araganear la perra trotaba tras él porque eso era lo que le habían dicho que hiciera pero no estaba contenta como tampoco lo estaba veleño el hecho de caminar en sí era otro problema solinar y lunitar y resplandecían en el cielo esa noche solinar y medio llena y lunitar y llena del todo de modo que parecía que las lunas le estuvieran haciendo un guiño con ojos disparejos divisaba el perfil de la costa acantilada recortada contra el cielo y dedujo lógicamente que allí arriba encontraría una calzada que la conduciría a flotsam los acantilados no parecían estar muy lejos sólo un salto un brinco y un bote por encima de algunas dunas seguido de gatear un poco entre peñascos las dunas resultaron difíciles de cruzar sin embargo salto brinco y bote funcionaron rematadamente mal la arena estaba suelta y sonaba como si pisara fango como si las botas no estuvieran ya bastante resbaladizas con la grasa de cerdo el kender envidiaba a ata que avanzaba sobre la arena con facilidad y deseó tener cuatro patas veleño trastabilló por las dunas lo que le pareció una eternidad y se pasó más tiempo a cuatro patas que el guido le entró calor y se cansó y cada vez que miraba al acantilado le parecía que se encontraba más lejos no obstante todo llega a su fin incluso las dunas y dieron paso a los peñascos veleño supuso que andar por los peñascos sería mejor que por las dunas y emprendió la escalada con alivio un alivio que enseguida desapareció no sabía que los peñascos tuvieran un tamaño tan enorme ni a vistas afiladas ni que trepar por ellos fuera tan difícil ni que las ratas que vivían entre los peñascos fuesen tan grandes y tan desagradables menos mal que ata iba con el o en caso contrario quizá las ratas se lo habrían llevado ya que era obvio que no le tenían ningún miedo la perra en cambio no les hizo gracia a tales ladro ellas la miraron con los ojos rojos le chillaron y después se escabulleron a poco de estar entre los peñascos el kender tenía las manos cortadas y sangrantes y le dolía un tobillo porque había resbalado y el pie se le había metido en una grieta tuvo que pararse una vez para vomitar pero eso al menos acabó con el problema del cerdo salado entonces justo cuando creía que aquellos pedruscos no se acabarían nunca llegó a lo alto del acantilado de leño salió a la calzada que lo llevaría a flotsam y a los monjes y miró a un lado y a otro su primer pensamiento fue que la palabra calzada era un cumplido inmerecido para esa franja rocosa de rodaduras de carreta la segunda idea que se le vino a la cabeza fue más sombría la mal llamada calzada se extendía en ambas direcciones hasta perderse de vista en el horizonte no había ninguna ciudad ni a un extremo ni al otro flotsam era inmensa había oído contar cosas sobre esa ciudad durante toda su vida flotsam era una urbe que jamás dormía era una ciudad de luces de antorchas luces de tabernas fogatas en la playa y fuegos de hogares brillando en las ventanas de las casas veleño había dado por supuesto que cuando llegase a la calzada divisaría las luces de flotsam las únicas luces que alcanzó a ver eran las de las pálidas estrellas y la del demencial guiño de ojos de las dos lunas bien pues dónde está veleño se giró hacia un lado y después hacia el otro en qué dirección voy entonces la verdad se abrió paso en su mente en su corazón en la lógica da igual en qué dirección este flotsam dijo con una certeza repentina horrible porque sea en una u otra dirección está demasiado lejos ris lo sabía sabía que jamás volveríamos de flotsam a tiempo nos mandó irnos porque sabía que iba a morir se sentó pesadamente en el suelo rodeó el cuello de la perra con los brazos y la estrecho contra sí qué vamos a hacer ata en respuesta la perra se soltó de su abrazo y regresó corriendo a los peñascos se detuvo y se volvió a mirarlo anhelante mientras movía la cola ya no servirá de nada regresar ata dijo veleño con tristeza aún en el caso de que pudiera descender por esos estúpidos pedruscos sin romperme el cuello algo que dudo que fuese capaz de hacer ya daría igual se limpió el suor de la cara nosotros no podemos salvar a ris solos no soy un kender y tú eres una perra necesitamos ayuda siguió sentado en la calzada sumido en la desesperación con la cabeza entre las manos ata le lamió la mejilla y le metió el hocico en la axila en un intento de empujarlo a que se pusiera en marcha veleño levantó la cabeza se le había ocurrido algo una idea que lo puso frenético aquí estamos tú y yo ata casi matándonos para ayudar a ris y que ha hecho su dios durante todo este tiempo nada eso es lo que ha hecho los dioses pueden hacer cualquier cosa majere habría podido situar flotsam donde pudiéramos encontrarla majere habría podido endurecer esa arena resbaladiza hizo avisar esos peñascos cortantes majere habría podido hacer que cayeran las cadenas de ris majere podría mandarme seis monjes ahora mismo que llegaran por la calzada para salvar a ris me oyes majere gritó el kender al cielo esperó unos instantes para darle una oportunidad al dios pero los seis monjes no aparecieron ahora sí que la has hecho buena dijo en tono ominoso el kender que se levantó de un brinco y con la vista prendida en el cielo y puesto en jarras le soltó un buen sermón al dios no sé si me escuchas o no majere empezó en tono severo probablemente no ya que soy un kender y nadie nos hace caso y también soy un místico lo que significa que no te rendiré pleitecía aún así eso no tendría que importar eres un dios del bien por lo que dijo ris y eso significa que tendrías que escuchar a la gente a todo el mundo incluidos kender y místicos tanto si son seguidores tuyos como si no vale entiendo que pueda parecerte injusto por mi parte pedirte ayuda ya que nunca he hecho nada por ti pero tú eres mucho más grande que yo y mucho más poderoso así que creo que podrías permitirte el lujo de ser magenta o magnesio o como quiera que sea esa palabra que significa que uno es generoso con la gente aunque no se lo merezca y quizá yo no merezca tu ayuda pero ris sí cierto abandonó tu culto por el deseboim pero has de saber que lo hizo sólo porque lo decepcionaste o ya he oído todo eso de que nosotros no tenemos que entender los designios de los dioses pero vosotros los dioses si tendríais que entender el corazón de los hombres así que deberías entender que ris se marchó porque estaba enfadado y dolido ahora lo acoges de nuevo y eso ha estado muy bien pero al fin y al cabo es lo que se supone que tendrías que haber hecho desde el principio porque eres un dios del bien así que a mi modo de ver eso no es ningún mérito por tu parte veleño hizo una pausa para tomarse un respiro al tiempo que intentaba aclarar las ideas que se le habían embrollado bastante hecho esto prosiguió con su argumentación y se fue acalorando a medida que hablaba ris demostró su lealtad a ti al renunciar a seboim cuando la diosa nos podría haber rescatado a él y a nosotros también y está demostrando su fidelidad al permanecer en esa cueva esperando la muerte cuando mina vuelva para torturarlo y tú qué haces a cambio dejarlo encadenado en esa gruta veleño levantó los brazos y gritó le encuentras algún sentido a todo esto majere se cayó para así dar tiempo al dios de responder el kender oyó los chillidos de las gaviotas que peleaban por un pez muerto el ruido de las olas al romper contra la costa y el silbido del viento que hacía crujir la hierba seca nada de eso le sonó como la voz de un dios dio un suspiro supongo que podría ofrecerte algo para que esto te mereciera la pena podría ofrecerte convertirme en uno de tus fieles pero para ser sincero sería una mentira me gusta ser un acechador nocturno me gusta ayudar a los muertos a encontrar su camino para salir de este mundo si es eso lo que quieren hacer o hacerles compañía si prefieren quedarse me gusta la sensación que noto cuando lanzó un hechizo místico y el espíritu de la tierra se cuela dentro de mí y me colma el corazón y se derrama por las puntas de mis dedos y las manos me cosquillean y yo un kender soy capaz de hacer que un minotauro se desflome así que supongo que no puedo hacer un trato contigo y tú lo sabes majere no creo que la gente tenga que hacer tratos con los dioses porque pues porque eres un dios y eres grande maravilloso y poderoso y porque yo solo soy un kender y ata solo es una perra y riz solo es un hombre y te necesitamos así que mándame ya a esos seis monjes veleño bajo los brazos soltó un suspiro trémulo y aguardó expectante la disputa de las idiotas acabó cuando una de ellas alzó el vuelo llevándose el pez muerto las olas siguieron rompiendo en la orilla pero eso lo llevaban haciendo una eternidad el viento había encalmado así que la hierba estaba silenciosa igual que el dios bueno no hace falta que sean seis monjes contemporáneo y qué tal dos monjes y un caballero o un monje y un hechicero atajimió y le dio con la pata en la pierna el kender se inclinó para palmearle la cabeza pero la perra apartó la cabeza de su mano lo miraba con los ojos entre cerrados no lo apremiaba le decía algo vale ya de tanta tontería regresamos la intensa mirada lo hizo rebullir de vergüenza vale ahora sé cómo se siente una oveja masculló mientras trataba de eludir la penetrante mirada esperemos un minuto más atenta démosle al dios una oportunidad es por esos peñascos sabes no me queda piel en las palmas de las manos qué es eso veleño había atisbado movimiento por el rabillo del ojo giro velozmente sobre sus talones y oteó la calzada bajo la parpadeante luz de las lunas vio a dos personas que venían hacia él gracias majere exclamó el kender que echó a correr por la calzada al tiempo que agitaba los brazos y gritaba socorro socorro ata salió disparada en pos de él mientras ladraba frenéticamente el kender estaba tan excitado y aliviado que no prestó atención al tono de ladrido siguió corriendo y siguió gritando vaya cómo me alegra veros y sólo cuando se encontró mucho más cerca de las dos personas y las vio bien se dio cuenta de que no era así no se alegraban y pizca eran predilectos capítulo 33 10 mina miraba fijamente el mar sangriento a través de la ventana calmo en la oscuridad iluminada por la luz de las lunas la roja del unitario resplandecía en las constantes olas formando un claro de luna un camino rojizo a través del agua bermeja que la noche manchaba de púrpura el anhelo de la joven la sacó de su prisión hacia el infinito mar eterno las olas le lamían los pies se metió en el agua detrás la puerta se abrió con un quedo chirrido chemosh se dijo mina con sincera alegría ha venido a mí su mente regresó al cuarto a la prisión en un instante extendidos los brazos se giró para recibir a su amante lista para arrojarse a sus pies y suplicar su perdón mi señor gritó las palabras murieron en sus labios y la alegría en su corazón crel dijo sin hacer el menor esfuerzo para disimular su desprecio que quieres el caballero de la muerte avanzó pesada y ruidosamente por la habitación tras el yelmo adornado con los cuernos retorcidos de un carnero los abrazadores ojos porcinos irradiaban una mirada maliciosa matarte crel cerró la puerta de una patada desenvainó la espada y caminó hacia la joven mina se hirvió y le hizo frente con menosprecio mi señor no te permitirá que me toques a tu señor lo traes al fresco semofo crel vamos llámalo veamos y responde mina recordó la mirada de odio que chemosh le había asestado recordó que la había echado de su lado que se había negado a escucharla se imaginó a sí misma llamándolo y pidiéndole ayuda y oyó en su corazón el eco del silencio de su rechazo eso no lo soportaría cre la había amenazado con anterioridad pero sólo eran bravatas de un zanfarrón no había osado hacerle daño mientras había tenido la protección de chemosh aquella era su oportunidad ella estaba sola y desprotegida no tenía armas ni siquiera una plegaria ya que chemosh le había dado la espalda mina recorrió el cuarto con la mirada para buscar algo cualquier cosa que pudiera utilizar en su defensa tampoco es que eso fuera a cambiar las cosas ni la espada más afilada que hubiera salido de las manos de un artesano conseguiría mellar la armadura del caballero de la muerte no obstante la joven no estaba dispuesta a morir sin luchar llegaría a la sala del tránsito de almas con la cabeza bien alta chemosh no se avergonzaría de ella también crel miraba en derredor aunque no por la misma razón de dónde sale esa luz extraña de mando has prendido fuego a algo sobre la mesa había una candelera de hierro forjado con el pie en forma de garra y tres manos que más parecían zarpas para sostener las velas era grande y pesado el problema era que lo tenía a varios pasos de distancia si contestó mina e invocado a un espectro de fuego señaló hacia una parte de la habitación opuesta al candelabro un espectro de fuego sólo crel se habría tragado algo así el caballero de la muerte giró bruscamente la cabeza mina saltó hacia la mesa para así el candelabro cerró las manos alrededor de la base lo levantó e impulsándolo al tiempo que giraba golpeó con todas sus fuerzas en el yelmo de crel la última vez que había luchado con él en el alcazar de las tormentas le había arrancado la cabeza de los hombros pero en aquella ocasión chemosh había estado con ella esta vez no tenía a ningún dios de su parte ningún dios luchaba por ella el candelabro de hierro se estrelló contra el yelmo de crel pero el golpe no le hizo nada era como si no lo hubiese notado siquiera la vibración del impacto y el mortífero tacto del caballero de la muerte le agarrotaron los brazos a mina desde la muñeca hasta el hombro y se los paralizaron momentáneamente el candelabro se le escapó de las manos de repente entumecidas crel se volvió hacia ella la hació por el brazo se lo retorció y la lanzó contra la pared mina jadeó de dolor pero no gritó la acorraló entre los brazos para que no escapara e inclinó hacia ella la fantasmal cabeza cubierta por el yelmo mina vio el vacío del interior y olió el hedor a corrupción y muerte ojalá fuese un hombre vivo se regodeó él me divertiría un rato contigo antes de matarte igual que en los viejos tiempos me gustaba ver el miedo en sus ojos sabían lo que les iba a hacer y chillaban y suplicaban que les perdonara su miserable vida y yo les decía que si eran niñas buenas y dejaban que me divirtiera les permitiría vivir mentía naturalmente cuando acababa les apretaba la garganta con mis manos una garganta suave esbelta como la tuya y las estrangulaba empezó a acariciarle el cuello con hiriente brusquedad supongo que tendré que conformarme con estrangularte los dedos se ciñeron como cepos alrededor de su cuello y empezaron a apretar la rabia ardiente como lava y con sabor amargo hirvió dentro de mina la luz ambarina destelló en sus ojos y le salió disparada por las puntas de los dedos aferró las manos de creel las retiró de su garganta de un tirón y apartó al caballero de la muerte de un empellón un hombre vivo le gritó y la furia sacudió los muros del castillo quieres ser un hombre vivo te concedo tu deseo señaló a creel y la luz ambarina lo baño de la cabeza a los pies creel chilló empezó a retorcerse dentro de la armadura y de repente ésta se partió y desapareció ausric creel se hallaba ante ella temblorosa la carne desnuda tiritando el cuerpo sin ropa los ojillos de cerdo estaban inyectados en sangre bordeados de blanco y la contemplaban con aterrada estupefacción arrodíllate ante mí ordenó mina creel cayó a sus pies hecho un ovillo fláxido y envilecido de ahora en adelante me servirás le dijo mina creel balbució algo ininteligible mina lo pateó y el hombre chilló de dolor sí sí te serviré gimoteo mina pasó ante el encogido creel fue hacia la puerta la tocó y la hizo estallar en una llamarada ambarina cruzó a través de una lluvia de cenizas y salió al corredor oscuro miró el muro de piedra y lo derritió dejando a la vista una escalera de caracol por la que ascendió los escalones que giraban en espiral hasta llegar a las almenas cuando regrese mi señor jemosh dile que he ido a conseguir lo que su corazón anhela resonó su voz en los oídos de creel creel permaneció encogido en el suelo le daba pánico abrir los ojos por miedo a ver a mina finalmente sin embargo el suelo de piedra empezó a hacerle daño en las huesudas rodillas el frío le tenía la carne de gallina y le arrugaba las partes pudendas creel se pellizcó un brazo y soltó un chillido después gimió y maldijo no cabía duda mediana edad cabello canoso calvicie incipiente piel cetrina y estómago fofo ya había cumplido su deseo era de nuevo un hombre vivo capítulo 34 11 mientras ausric creel pasaba un mal rato dentro del castillo predilecto veleño lo pasaba peor aún fuera de él tendría que haber reconocido a los discípulos zombies de chemosh nada más verlos si hubiese estado prestando atención se habría dado cuenta de que los dos hombres que se acercaban por la calzada a los que había creído que eran enviados del dios para salvar a ris no eran hombres en absoluto a su alrededor no había el reconfortante a lo luminoso en su interior no alentaba vida alguna sólo eran unos bultos en la noche ata se había dado cuenta y sus dadridos habían sido de advertencia no de bienvenida ahora la perra estaba a su lado temblorosa gruñendo y enseñando los dientes los dos predilectos se detuvieron miraron fijamente a veleño con los vacíos ojos y el tender empezó a sentir inquietud no sabía muy bien por qué aunque le parecía recordar algo que había dicho gerar sobre el esposo de alguien a quien habían cortado en pedazos pero cuando el algo así lo comentó él estaba pensando en que habría de cena y no le había prestado atención los predilectos que había visto con anterioridad se habían mostrado muy dociles todos mientras no estuvieran intentando seducir a alguien y hasta el momento ningún humano fuera o no predilecto había intentado seducirlo a él aparte de aquella ramera en un callejón de palantas y se le notaba que estaba completamente borracha con todo a veleño no le gustaba la forma en la que esos dos lo estaban mirando los predilectos no solían molestarse siquiera en dedicarle una ojeada simplemente hacían caso omiso de él y el tender había acabado por preferir que fuera así lo siento chicos dijo veleño al tiempo que hacía un gesto con la mano me equivoqué creía que erais otros alguien vivo esto último lo amasculló entre dientes no sabía qué hacer debería pasar a su lado caminando con desenvoltura y un festivo juju o sería mejor dar media vuelta y echar a correr el instinto votaba por dar la vuelta y salir pitando y veleño estaba a punto de obedecer cuando vio que uno de los hombres sacaba un cuchillo qué haces preguntó su compañero es un tender si soy un tender ratificó veleño mientras retrocedía no me importa replicó el hombre con voz desagradable voy a mandarlo con chemosh es un tender reiteró su compañero con asco chemosh no quiere genders tiene razón sabes le aseguró veleño al del cuchillo es como men en las posadas lo de no servimos a kenders no se admite en kenders en el abismo he visto los letreros los hay por todas partes miró a su alrededor con inquietud pero no había ayuda a la vista sólo la calzada vacía continuó retrocediendo poco a poco h mosh le da igual insistió el predilecto para él un muerto es un muerto y matar hace que el dolor desaparezca esgrimiendo el cuchillo avanzó hacia veleño el kender reparó en unas manchas oscuras que tenía la hoja asesiné a una mujer anoche añadió el predilecto en tono coloquial destripé a la zorra no logré que jurara entregarse a chemosh pero el dolor cesó inténtalo tú ayúdame a matar a este renacuajo encogiéndose de hombros el otro predilecto recogió un trozo de madera para usarlo como garrote y los dos se dirigieron hacia veleño los predilectos ya no asesinaban para obtener conversos para chemosh comprendió el kender con consternación ahora mataban por matar estaba a punto de señalar a los predilectos con el dedo dispuesto a derrumbarlos como había hecho con el minotauro cuando recordó de repente que su magia no funcionaría con ellos el corazón que se le había caído a los pies le subió de repente por las entrañas para finalmente aferrado por la garganta y sacudirlo veleño había perdido un tiempo precioso para huir con su amago de lanzar un hechizo lo compensó al girar sobre sus talones rápidamente y salir como alma que lleva a un diablo o dos ata corre dijo jadeante y la perra salió disparada detrás de él veleño era bueno en carreras cortas de velocidad había practicado mucho a fuerza de superar a alguaciles amas de casa enfadadas granjeros furiosos y mercaderes iracundos el repentino despliegue de velocidad pilló desprevenidos a los predilectos y puso distancia entre él y sus perseguidores durante un poco de tiempo pero ya estaba cansado por el esfuerzo de atravesar las dunas y trepar por peñascos afilados le faltaba energía para mantener la velocidad inicial y las fuerzas empezaron a flaquearle las rodadas en la calzada y alguno que otro parche de tierra y hierbas secas así como las botas untadas con grasa de cerdo no lo ayudaban precisamente entre tanto los predilectos habían aumentado su velocidad al estar muertos podían correr un mes seguido si querían mientras que él imaginó que aguantaría sólo unos segundos más no se molestó en mirar atrás pero tampoco hacía falta ya que oía la respiración fuerte y las pisadas y sabía que lo estaban alcanzando ataladraba con ferocidad medio corriendo en pos de veleño y medio girándose para amenazar a los predilectos el kender respiraba ya con resuellos ásperos y dolorosos tropezaba en el terreno irregular estaba a punto de caer rendido uno de los predilectos lo aferró por la punta de la camisa que ondeaba al viento y veleño pegó un tirón en un intento de soltarse pero tropezó en un enorme parche de hierbas secas y se fue de bruces al suelo dispuesto a vender cara su vida rodó sobre sí mismo y de repente se encontró en medio de lo que sólo podía describirse como una explosión de saltamontes nubes de aquellos insectos saltadores y voladores zumbaron en el aire habían estado metidos entre las malas hierbas y se habían enfurecido al verse molestados tan bruscamente los saltamontes se le metían a veleño en los ojos por la nariz se le colaban por el cuello de la camisa y por los pantalones rodó para quitarse del parche de hierba al tiempo que se daba palmetazos cachetes y se retorcía ata corría en círculos mientras danzabas dentelladas y mordiscos a los insectos veleño se quitó varios de los ojos y entonces vio con gran asombro que los saltamontes se habían lanzado al ataque contra los predilectos los dos hombres estaban literalmente cubiertos de insectos con saltamontes prendidos por todas partes del cuerpo tenían dentro de la boca se amontonaban sobre los ojos se apelotonaban en los agujeros de la nariz los frenéticos insectos zumbaban al treparles por el cabello los brazos las piernas y aún seguían saliendo más de las hierbas a todo lo largo del borde de la calzada los predilectos se agitaban los brazos y saltaban mientras se esforzaban para espantar a los insectos pero cuando más se debatían más parecía que los saltamontes se enfurecían y los atacaban con mayor ahínco los saltamontes que habían molestado a veleño parecieron darse cuenta de que se estaban perdiendo toda la diversión porque se alejaron entre zumbidos para unirse a sus compañeros en cuestión de segundos a los predilectos no se los veía envueltos en una nube arremolinada de insectos cielos exclamó el kender sin salir de su asombro y entonces añadió dirigiéndose a ata ahora es nuestra oportunidad huyamos le quedaba una pequeña reserva de energía de modo que agachó la cabeza propulsó los pies y salió por piernas calzada adelante corrió 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 sin mirar por dónde iba y atajadeaba a su lado cuando chocó de cabeza contra algo cataplum el kender rebotó y cayó patas arriba en el suelo sacudiendo la cabeza atontado al sol a vista cielo repitió lo siento amigo se disculpó el monje que le tendió una mano solicita para ayudarlo a ponerse de pie debería mirar por dónde voy el monje observó a veleño y luego dirigió la vista carretera adelante donde los predilectos vían en dirección opuesta mientras trataban de liberarse de los saltamontes que seguían atacándolos el monje sozó una sonrisa y luego miró de nuevo al kender preocupado te encuentras bien preguntó te han hecho daño en no hermano tartamudeo veleño ha sido una gran suerte que esos saltamontes aparecieran el monje era enjuto esbelto todo músculo como veleño sabía con conocimiento de causa ya que topar con él había sido como chocar contra la falda de una montaña tenía el cabello de un color gris acerado y lo llevaba recogido en una sencilla trenza que le caía por la espalda vestía ropa sencillas una especie de túnica de un tono anaranjado bruñido y decorada con un motivo de rosas en torno al repulgo y a las bocamangas tenía los pómulos altos la mandíbula fuerte y ojos oscuros que ahora sonreían pero que seguramente podían ser muy fieros y el monje quería te ha enviado majere hermano pero qué preguntas hago pues claro que te ha enviado como también envió a esos saltamontes veleño hació la mano del monje y tiró ven te llevaré hasta riz busco a mina dijo el monje sabes dónde puedo encontrarla mina y a quién le importa ella gritó veleño asestó al monje una mirada severa lo has entendido todo mal hermano no buscas a mina en ningún momento le pedí a majere nada sobre mina a quien buscas es a riz riz a larife seguidor de majere mina trabaja para chemosh otro dios distinto por completo a pesar de todo busco a mina dijo el monje y de encontrarla enseguida antes de que sea demasiado tarde demasiado tarde para que o demasiado tarde para riz por eso es por lo que hemos de darnos prisa vamos hermano pongámonos en marcha el monje no se movió y dirigió una mirada se muda al cielo si un color peculiar verdad comentó el kender con el cuello doblado hacia atrás también yo me he dado cuenta tiene una especie de brillo ambarino muy extraño creo que debe de ser el aura vorelazo como la llamen el kender se puso tremendamente serio vamos a ver hermano monje agradezco lo de los saltamontes y todo eso pero no tenemos tiempo para quedarnos aquí parados y cascar sobre el color raro del cielo nocturno riz corre peligro tenemos que irnos ya el monje no parecía oírlo tenía la mirada perdida en la distancia como si buscara algo al cabo sacudió la cabeza ciego más cuyo estoy ciego todos nosotros ciegos ella está aquí pero no puedo verla no puedo encontrarla veleño percibió la angustia en la voz del monje y el corazón se le puso en un puño también reparó en algo más algo respecto al monje que como le había ocurrido con los predilectos tendría que haber notado antes miró a ata y la vio encogida acobardada algo que la valerosa perra no hacía nunca el monje tampoco irradiaba el brillo de la vida pero a diferencia de los predilectos su cuerpo tenía algo de etéreo de insustancial casi como si estuviese pintado en el lienzo de la noche las piezas del rompecabezas empezaron a encajar dentro de la cabeza de veleño y lo hicieron con tanta fuerza que fue como si recibiera un buen golpe oh dios mío exclamó el kender y luego al darse cuenta de lo que había dicho se tapó la boca con la mano lo siento señor farfulló a través de los dedos no quería tomar vuestro nombre en vano es que se me escapó cayó de rodillas e inclinó la cabeza no pasa nada con lo de riz vuestra divinidad dijo con tristeza el kender ahora sé por qué tenéis que ir con mina bueno quizá no lo sé pero lo imagino alzó la cabeza para ver al monje y se encontró con que éste lo observaba de un modo extraño todo es tan triste verdad respecto a ella me refiero si con vino quedamente el monje es muy muy triste majere se arrodilló al lado de veleño y le puso la mano en la cabeza la otra la puso sobre ata que agachó la cabeza al sentir el suave tacto del dios tenéis mi bendición los dos y rizalar y retiene mi bendición posee fe y coraje y cuenta con el amor de verdaderos amigos regresad con él porque necesita vuestra ayuda mi deber está en otro lugar esta noche pero sabed que estoy con vosotros majere se incorporó y miró hacia el castillo y a los muros iluminados por el extraño y espeluznante fulgor echó a andar hacia allí veleño se levantó de un brinco se sentía reanimado lleno de energía como si hubiese dormido una semana entera y de paso hubiese engullido 14 grandes comilonas el cuerpo le vibraba con las fuerzas renovadas echó una ojeada hacia el borde del acantilado en dirección a la cueva y se esfumó su hijo hermano dios llamo siento molestaros otra vez después de todo lo que habéis hecho por nosotros por cierto gracias por lo de los altamontes y por vuestra bendición me siento muchísimo mejor pero hay una cosa más agitó la mano estos peñascos son muy difíciles de escalar y están durísimos señor y afilados añadió con timidez el monje sonrió y mientras sonreía los peñascos desaparecieron y la ladera del acantilado se cubrió con una lujuriante hierba verde viva gritó el kender que en medio de gritos y agitar de brazos se lanzó cuesta abajo ris ris aguanta ya vamos a salvarte majere nos ha bendecido ris me ha bendecido a mí un kender ata contenta de poder enfilar por fin en la dirección correcta se deslizó por el suelo y sobrepasó al entusiasmado kender y sus gritos y enseguida lo dejó atrás capítulo 35 12 ris seguía sentado en la oscuridad de la gruta y conforme la muerte se acercaba meditó sobre la vida su vida pensó en el miedo y en la cobardía en la arrogancia y el orgullo y haciendo con fuerza la astilla que lo había herido se postró ante majere y le pidió humildemente perdón majere les pedía a todos sus monjes que abandonasen la vida enclaustrada en el monasterio y viajaran por el mundo al menos una vez en su vida emprender tal viaje era un acto voluntario no preceptivo a ningún monje se le obligaba a hacerlo como tampoco se le obligaba a ninguna otra cosa todos los votos que prestaban los prestaban por amor y los cumplían porque merecía la pena cumplirlos muy sabiamente el dios enseñaba que las promesas hechas bajo coacción o por miedo de recibir un castigo carecían de significado risa había elegido no marcharse del monasterio en su momento no habría reconocido tal cosa pero ahora se daba cuenta de la razón que había tenido para no marcharse había creído en su orgullo y su arrogancia que había alcanzado la perfección espiritual el mundo no podía enseñarle nada majere ya no tenía nada más que enseñarle lo sabía todo musito risa la oscuridad me sentía feliz y satisfecho el camino que recorría era ya no y fácil y daba vueltas y vueltas en círculo llevaba recorriendo lo tanto tiempo que ya ni lo veía podría haber caminado por él a ciegas sólo tenía que seguir adelante y siempre estaría allí para mí me decía que el camino giraba en torno a majere en realidad giraba en torno a nada el centro estaba vacío inconscientemente caminaba al borde de un precipicio y cuando sobrevino el desastre y el camino se resquebrajo bajo mis pies no tuve a dónde ir caí en la oscuridad incluso entonces majere intentó salvarme me tendió la mano pero yo lo rechacé tenía miedo se me había arrebatado mi cómoda y soleada vida culpé al dios cuando tendría que haberme culpado a mí mismo quizá no habría podido impedir que llegó asesinara a mis padres si hubiese estado presente pero si tendría que haber sido más comprensivo con el dolor de mis padres tendría que haberles tendido la mano cuando vinieron a mí en busca de ayuda en cambio los rechacé me sentí molesto con ellos por incomodar mi vida con su miedo y su angustia no pensé en sus sentimientos sólo en los míos risa alzó los ojos hacia el cielo que no veía sólo haya la fe cuando la perdí cómo pudo ocurrir semejante milagro porque tú mi dios nunca perdiste la fe en mí camino por la oscuridad sin temor porque tengo tu luz dentro de mí un frío y pálido resplandor alumbró la cueva un fulgor semejante al que se conocía como vela de muertos la llama más silenta que a veces se veía arder encima de una tumba y que la gente supersticiosa interpretaba como un presagio de muerte un hombre se materializó en la gruta era de tez pálida y de una belleza fría tenía el cabello largo y oscuro y vestía suntuosamente con tercio pelo negro y camisa de fino lino con encaje en los puños miró a ris con unos ojos sin principio ni final soy chemosh el señor de la muerte y tú quién eres añadió el dios encolerizado risa puso de pie hecho una reverencia las cadenas tintinearon a su alrededor que detestará a chemosh por el mal que había llevado al mundo no quitaba que fuera un dios un dios ante el que toda la humanidad había de presentarse algún día me llamo risa larife mi señor me importa un bledo como te llamas repuso malévolamente eres el amante de mina eso es lo que eres el monje se quedó mirando a chemosh tan pasmado que no se le ocurrió que contestara una acusación tan sorprendente el propio chemosh parecía tener dudas el señor de la muerte echó un vistazo a la oscura gruta y reparó en las cadenas y en los restos grasientos del cerdo salado el agua fétida y el mal olor porque ris no había podido hacer sus necesidades en otro sitio esto no es exactamente lo que yo llamaría un nido de amor comentó el dios ni veo a ris con desagrado ni tú tienes pinta de amante soy un monje de majere mi señor aclaró ris eso ya lo veo repuso chemosh que frunció los labios al echar un vistazo a la túnica andrajosa de ris la cual había adquirido un matiz anaranjado con la luz espectral entonces la cuestión que se plantea es si no eres el amante de mina qué significas para ella te trajo aquí un monje larguirucho comido por las pulgas chemosh se acercó más a él porque tendrás que preguntárselo a ella mi señor dijo ris habló con serenidad aunque le costó esfuerzo haciendo firmemente el trozo de madera de su callado el monje le pidió en silencio a majere que le diera valor su espíritu aceptaría la valibilidad de la muerte pero su carne mortal se estremecía y el estómago se le acalambraba porque le eres leal demanda chemosh irritado porque todo el mundo le es leal juro por el dios supremo que nos creó y por caos que nos destruirá que no lo entiendo su ira se desató en la caverna como un viento torrido sudoroso ris se hincó la afilada punta de la astilla en la palma de la mano y se valió del dolor para evitar desmayarse te encadena a una pared y te atormenta veo la marca de su cólera en tu mejilla o te ha abandonado aquí para que mueras de hambre o chemosh hizo una pausa y miró al monje de ito en ito tiene pensado regresar para torturarte porque tienes algo que quiere por eso lo hace que es risa larife ha de tener un gran valor risa habría podido explicárselo pero hacerlo iba en contra de sus convicciones el alma de una persona era de su exclusiva propiedad enseñaba majere revelaron no sus misterios era decisión de cada cual mina fuera por la razón que fuera había decidido mantener su secreto no se lo había contado a chemosh aunque tuviera el alma negra por sus crímenes le pertenecía a ella y a nadie más y revelar su secreto era cosa de ella ris guardó silencio un hilillo de sangre resbalaba por la palma de su mano y entre los dedos tu carne podrá desafiarme pero tu espíritu no dijo chemosh con un timbre tan gélido como el aire de una tumba los muertos no me pueden mentir cuando tu espíritu se encuentre ante mí en la sala del tránsito de almas me contarás todo lo que sabes y entonces os llevaréis una gran decepción mi señor pensó tristemente el monje porque a decir verdad yo no sé nada chemosh se acercó más con la mano extendida hacia él te mataré rápidamente no sufrirás como te habría ocurrido en manos de mina ris se dio por enterado con un leve asentimiento de cabeza el corazón le latía de brisa y tenía la boca seca ya no podía hablar respiró hondo sin duda lo que sería su última inhalación y se preparó para lo que vendría a continuación cerró los ojos para no contemplar el horror del temible dios y encomendó su espíritu a majere sintió la bendición del dios fluir a través de él y con su bendición llegó una serenidad sublime y un ladrido el ladrido de un perro justo fuera de la cueva y junto al ladrido de ata sonó la voz aguda de peleño ris hemos vuelto he conocido a tu dios me dio su bendición ris abrió los ojos perdida por completo la serenidad chemosh se volvió a medias y miró hacia la boca de la gruta qué es esto un kender y un perro mis compañeros de viaje contestó el monje dejad que se vayan señor son inocentes que se han visto envueltos en todo esto por casualidad el kender afirma que ha conocido a tu dios chemosh miraba a veleño intrigado es un kender mi señora dujo risa la desesperada en ese inoportuno momento veleño gritó eh ris he venido a negociar con esa tal mina la voz y las pisadas del hombrecillo resonaron en la gruta ata no tan rápido negociar con mina repitió chemosh no parece tan inocente me parece que ahora tendré dos almas a las que interrogar veleño no entres aquí gritó ris huye llévate ata y cállate monje ordenó el chemosh que le puso la mano sobre la boca el frío de la muerte penetró en los miembros del monje el terrible frío era como agujas de hielo en el riego sanguíneo un dolor desgarrador gélido atormentó su cuerpo gimió y forcejeó el señor de la muerte lo sujetó firmemente el tacto cruel le congelaba la sangre ris cayó de rodillas ata entró en la gruta a todo correr vio a su amo arrodillado obviamente atormentado por el dolor y a un hombre inclinado sobre él ata no le gustó ese hombre había en el algo cruel algo que la asustaba para empezar no tenía olor todas las cosas vivas y todas las cosas muertas tenían un olor algunos agradables y otros no tanto pero ese hombre no y eso la asustaba en eso el hombre era como esa mujer escandalosa y aborrecible del mar y como el monje que acababa de poner sobre ella las afables manos ninguno de los tres olía a nada y para la perra eso era misterioso y aterrador ata estaba asustada el sencillo corazón se estremecía el instinto la urgía a dar media vuelta y huir pero ese hombre extraño le estaba haciendo daño a su amo y eso no podía permitirlo la ira le hincheó el corazón y saltó para atacar no se tiró a la garganta porque el hombre estaba de espaldas a ella inclinado sobre ris así que en lugar de eso decidió lisiar a su enemigo la sabiduría transmitida por su antiguo ancestro el lobo le indicó cómo derribar a un adversario más grande tirarse a la pierna romper el hueso o cortar un tendón la perra hincó los dientes en el tobillo de chemosh la apariencia de un dios se formaba con la esencia de esa divinidad tejida en un avatar con aspecto mortal para las mentes humanas esa forma era visible para el ojo humano era perceptible al tacto mortal la imagen del dios podía hablarles a los mortales oírlos y reaccionar ante ellos puesto que el avatar del dios estaba hecho de esencia inmortal no sentía el dolor ni el placer de la carne a menudo el dios fingía que si a fin de dar a los mortales una mayor impresión de estar vivo en el caso de chemosh y su amor por mina a veces el dios llegaba incluso a inducirse a sí mismo a creer esa mentira era imposible que chemosh hubiera sentido los afilados dientes de ata hundirse en su pierna pero lo sintió en realidad los dientes que chemosh notó no eran los de ata sino los de la ira de majere así había sido como la dragón lance de huma bendecida por todos los dioses del bien asestó un golpe al avatar de taquisis que la diosa sintió y que la obligó a abandonar el mundo escupiendo amenazas y desafíos los dioses tenían el poder de infligirse dolor unos a otros aunque eran renuentes a hacerlo porque todos sabían las terribles consecuencias que podría tener semejante acción los dioses recurrían a medidas tan drásticas sólo cuando era evidente que el equilibrio estaba a punto de irse abajo porque caos se encontraba justo más allá y esperaba con ansia que la guerra estallara en los cielos si tal cosa ocurriera los dioses se destruirían entre sí darían a caos la victoria largo tiempo pretendida el fin de todas las cosas un dios atacaba rara vez a otro dios de forma directa y se circunscribía a actuar únicamente a través de los mortales el ataque tenía un alcance limitado y no era probable que ocasionara a su avatar un daño grave sólo lo suficiente para hacer que la otra deidad comprendiera que había cometido una transgresión que había ido demasiado lejos que había sobrepasado el límite la cólera de majere mordió el tobillo de chemosh con los dientes de ata y el señor de la muerte rugió de rabia le dio la espalda a riz y sacudió la pierna de forma que obligó a la perra a soltarlo alzando el pie sobre el animal chemosh iba a enseñarle a majere lo que pensaba de él haciendo papilla a su chucho riz todavía sujetaba la astilla del bastón en la palma ensangrentada era su única arma y la clavo con todas sus fuerzas en la espalda del dios la cólera de majere hundió profundamente el afilado trozo de madera en el señor de la muerte chemosh dio un respingo la pierna alzada para aplastar a la perra se sacudió violentamente con descontrol ata se incorporó e interpuso el cuerpo entre él y riz enseñando los dientes se enfrentó al dios desafiante en ese momento veleño entró corriendo en la gruta prietos los puños riz aquí estoy el gender ennudeció y miró de hito en hito quién eres tú espera creo que te conozco me resultas muy familiar o dioses veleño se puso a temblar de pies a cabeza claro que te conozco eres la muerte al menos soy la tuya repuso fríamente chemosh que alargó la mano para estrangular al gender el suelo sufrió una repentina y violenta sacudida que tiró a chemosh las paredes de la caverna se estremecieron y se resquebrajaron fragmentos de roca y polvo llovieron sobre ellos y entonces con un ligero temblor la tierra se asentó y volvió la tranquilidad dios inmortales se miraron unos a otros chemosh estaba a gatas ata se había tumbado sobre la tripa y lloriqueaba el señor de la muerte se puso de pie y haciendo caso omiso de mortales alzó la vista hacia la oscuridad quién de vosotros sacude el mundo gritó prietos los puños tú sargonas se voy tú majere si hubo respuesta a los mortales no la oyeron riz estaba a punto de desmayarse consumido por el dolor y apenas consciente de lo que ocurría a su alrededor veleño tenía los ojos cerrados esperando que a la siguiente sacudida el suelo se abriera y se lo tragara mejor eso que tener la fría mirada de la muerte clavada en él nos veremos en el abismo monje prometió chemosh y desapareció uf chico dijo veleño tembloroso me alegro de que se haya ido pero ya podría habernos dejado un poco de luz esto está más negro que las tripas de un goblin riz la tierra volvió a sacudirse tapándose con un brazo la cabeza y con el otro alrededor de ata veleño se tiró aplastado contra el suelo las grietas en las paredes de la gruta se ensancharon rocas piedrecillas pegotes de tierra y unos pocos escarabajos llovieron sobre el kender entonces se produjo un estruendo horroroso chirridos y rozamientos y veleño apretó los ojos con fuerza y esperó el fin los violentos arandeos del suelo cesaron y de nuevo todo volvió a quedarse silencioso tranquilo sin embargo el kender no se fiaba y mantuvo cenados los ojos ata empezó a retorcerse y a culebrear debajo del brazo con el que la ceñía aprietamente la soltó y la perra se zafó de él entonces veleño sintió a uno de los escarabajos que le andaba por el pelo y eso le hizo abrir los ojos atrapó al escarabajo y lo arrojó lejos ata empezó a ladrar con fuerza y veleño se limpió la arenilla de los párpados y miró a su alrededor resultó que tanto daba si tenía los ojos abiertos o cerrados porque de una forma o de otra lo envolvía la oscuridad ata seguía ladrando al kender le daba miedo ponerse de pie por si se golpeaba la cabeza contra algo así que fue tanteando con las manos y avanzó a gatas guiándose por los frenéticos ladridos de la perra ata tendió la mano y tocó el cuerpo peludo del animal que empujaba algo con la pata una y otra vez sin dejar de ladrar veleño buscó a tientas y encontró los ojos y la nariz de su amigo los ojos estaban cerrados pero el antebrazo de riz tenía un tacto cálido respiraba pero debía de estar inconsciente riz exclamó el kender con alivio la mano del kender tocó la cabeza de riz y notó algo cálido y suave la perra dejó de dar con la pata al monje y se puso a lamerle la mejilla no creo que unos dametones le sirvan de mucho ata comentó veleño mientras la apartaba a un lado tenemos que sacarlo de aquí todavía percibía el aire con un leve olor a sal y confiaba en que eso significara que la gruta no se había derrumbado hació a su amigo por los hombros dio un tirón de prueba y se animó al notar que el cuerpo del monje se deslizaba sobre el suelo le había preocupado que riz estuviera medio enterrado bajo cascotes volvió a tirar y arrastró consigo a riz el kender empezaba a pensar que conseguirían salir de allí vivos cuando oyó un sonido que casi lo sumió en la desesperación era el tintineo de las cadenas veleño gimió se había olvidado de que riz estaba encadenado a la pared a lo mejor el deslizamiento de rocas ha desencajado las argollas de hierro musitó esperanzado tras encontrar el grillete que se cerraba en torno a la muñeca de riz veleño avanzó a lo largo de la cadena de vuelta a donde estaba unida a la argolla de hierro que seguía sujeta y firmemente a la pared veleño más cuyo una palabrota y entonces se acordó tenía la bendición de un dios a lo mejor me ha dado la fuerza de 10 dragones dijo muy excitado y al aferrar la cadena hizo un gesto de dolor por las manos cortadas con la idea de que alguien con la fuerza de un dragón no debería desanimarse por un dolor punzante plantó bien los pies en el suelo ahuyentó a la perra para que se quitara de en medio y tiró de la cadena con todas sus fuerzas los eslabones le resbalaron en las manos y él acabó de culo en el suelo volvió a repetir la palabrota se puso de pie lo intentó de nuevo y esta vez no soltó la cadena la anilla de hierro no se dio veleño se dio por vencido y siguiendo la cadena regresó junto a riz se arrodilló junto a su amigo y retiró de la cara inerte el pelo apelmazado por la sangre ata se tumbó a su lado y empezó de nuevo a lamerle la mejilla sin parar no nos vamos riz dijo veleño verdad ata has visto riz dice que no esta vez no nos marchamos intentó dar un tono animado a la voz a lo mejor la próxima vez que el suelo tiemble la pared se raja y se sueltan esas argollas claro que si la pared se raja se dijo para sus adentros el techo se desplomará sobre nosotros y nos enterrará vivos pero eso no lo mencionaré estoy aquí riz veleño tomó la mano inerte de su amigo entre las suyas y la apretó con fuerza y también está atenta el suelo empezó a temblar